De toda la razón, una de las razones por las que nos hemos tardado un poco en publicar es porque precisamente estamos construyendo lo que es ese departamento editorial que integramos personal, profesional en el área, en todos los pasos de lo que es la dimisión pero también por ejemplo, en el que hay 10 años, por ejemplo, hacer los trámites para que todos nuestros libros tengan el ISDN porque si no, es una parte de respeto a los escritores que el gobierno publicaba libros que no tenían, por decirlo de alguna manera, su alta de nacimiento el registro del ISDN es lo que le da existencia al libro sobre todo cuando éste pasa a ser objeto de investigación porque es la forma de localizarlo, de saber cuánto, cómo y dónde está ese ejemplar entonces ahorita estamos haciendo los trámites para el ISDN y sí, estamos de acuerdo, vamos a tratar de hacer un departamento editorial en todo esto también nos va a llevar a ser más exigentes con las publicaciones pero también necesitamos que los escritores no tengan sólo el umbral de publicar en el Estado sino que busquen ser profesionales y tener y cumplir con los niveles de calidad que exigen las editoriales comerciales para que ese sea el objetivo no, la gente se conforma con que le publiquen en su Estado y eso como que ha detenido a la literatura en lugar de superarse y de hacer el esfuerzo por salir hay talento suficiente para hacerlo lo que falta es el camino ahora por el otro lado la salida